Soy un fanático de Buenos Aires y de la buena comida. Recorrí bodegones y disfruté de cada clásico del menú a la carta. Aprendí sobre platos típicos de las diferentes colectividades que habitan nuestra ciudad. Encendí el fuego sagrado de las parrillas y el asado a las brasas. Recorrí cervecerías en la búsqueda del mejor color, sabor y textura. Ahora, degusté las cepas de los mejores vinos. Hoy, acompáñame a renovar el aire de la cocina, reencontrarme con amigos y reinventar juntos la gastronomía de Buenos Aires. Como siempre, con un sabor pantagruélico. Me gusta conocer, recorrer Buenos Aires y descubrir los sabores de la comida porteña. Esa gastronomía que se reinventa y tiene la esencia de una carta casera, rica y variada. En mi búsqueda de lugares de la ciudad, Salgado Alimentos es una cita obligada para regresar después de un largo tiempo. En Juan Ramírez de Velasco al 400, una antigua fábrica de pasta que funciona como restaurante y una de las cosas más importantes es la atención personalizada de su dueño, Esteban Salgado. Siempre feliz de atender a sus clientes. Hola, Esteban, qué lindo volver a Salgado, qué alegría. Vamos, estamos a la distancia. Perdón, este voy a utilizar acá ya que pusiste el alcohol en gel. A cuidarse. Yo ya tengo las dos vacunas, por suerte. Yo también. Sí, ya está. Ah, qué suerte. Bueno, qué alegría. Viste que es como un alivio para todos nosotros ahora. Y qué lindo volver a Salgado, ¿no? La verdad que sí. Y por suerte sobrevivimos, ¿no? Sí, eso es importante saberlo. ¿Me querés tomar algo? Sí, ¿qué podemos tomar? Pero es liviano, no quiero tomar vino, nada. ¿Un vasito de soda o una soda? Ah, soda, dale. ¿Una sodita chiquita, un sifoncito? ¿Sifón? Sí. Sí, sifón. Ay, cómo me gusta el sifón. Para que vean los chicos más chicos, que mis hijos no saben a veces lo que es un sifón. Dale, vamos con el sifoncito. Ahí está. ¡Opa! Ahí está. No, dejame darme el gusto. Ahí está, mirá. Porque yo hacía esta pavada en mi casa, en San Martín. Ahí está, boludez. ¿Y vos? ¿Vos nada? Me traes un vasito, dale. Un vasito, claro. La verdad. Qué lindo el sifón. Todavía se hacen, ¿no? Sí, 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 sí. De vidrio, divino están. Sí, divino. ¿Está el delito también? Tengo un poquito más del vidrio. Un poquito más del vidrio. ¿Cuántos años ya tiene Salgado desde que se abrió? Va a ser una quinceañera. Quinceañera. En noviembre cumplimos quince años. En noviembre quince años, mirá vos. Cuando vos viniste creo que tenías diez años, mirá. Claro, nosotros estuvimos hace cinco años acá y, bueno, la repercusión es linda, ¿viste? Increíble. ¿Sí? La cantidad de gente que vino por el programa. Sí, digamos, yo estoy... Es que no se da mucho lo que sucede acá, que de repente vendés la pasta para que la gente se la lleve a su casa y a la vez también, si querés, comés acá. Sí, sí, sí. Me imagino que... Y también pueden comer y pueden llevarse a la casa, viste, el plato hecho. Ajá, también, ¿no? Estamos trabajando mucho con delivery. Y, bueno, me imagino que con esto de la cuarentena más todavía, ¿no es cierto? Cambió completamente. ¿Qué cambió? A ver, contame qué cosas cambiaron. A ver. Desde marzo del año pasado a ahora. Primero fue un golpe muy duro, porque, digamos, no sabíamos qué iba a pasar. Claro. Por la fuente de trabajo de todos mis empleados y, digamos, y mía, porque este es mi trabajo. Claro. Pero por suerte nos pudimos adaptar, viste, tanto con el delivery y la gente tuvo como mucho recibimiento de llamar, de pedir por las aplicaciones, de venir acá. Y me transformé en no solamente un restaurante, sino que a vender pastas frescas. Y ahora, por suerte, con las aperturas estamos también vendiendo en las mesas. En paralelo, las dos cosas. Había muchas cosas térmicas como si fuera para un helado, ¿no? Eso, todo eso es para, digamos, son las tapas. Un pa' casi nuevo. Las tapas para el envase de telgopor para que las cosas lleguen calientes. Así lo mandás a la casa, con una bolsita seguramente. Con una bolsita de papel madera y van así. Decime, yo cuando vine la otra vez no estaba toda esta glorieta que tuviste y que pusiste estufas y demás. Esto, cuando se abrió el año pasado, el primer intento de comer afuera y nada más. Ahí ya lo tuviste que hacer. Esto, en verdad, lo hice este año. Porque, digamos, como el año pasado con las aperturas fue en verano, no era necesario eso porque ya tenía lo que son las mesas. Lo que no tenía era ni la calefacción ni el cerramiento que hice alrededor del deck exterior. ¿Y hubo que pedir un permiso al municipal y todo lo demás para poder hacer? Para los tondos no y todo lo demás ya tenía permiso. Porque no es que el deck ya lo tenía. Por ejemplo, si vamos a poder hacer un domingo al mes van a cerrar esta cuadra y vamos a poder hacer cosas los domingos. ¿Ah, sí? Sí. Como si fuera una gran peatonal. Sí, una gran peatonal. ¿En qué calle? ¿Sobre cuál? Acá sobre Velasco. ¿Sobre Velasco? Acá hay un teatro y hay otro, hay una cervecería y hay unos negocios así de ropa. ¿Qué arreglamos para septiembre, octubre, noviembre? Parece que ahora sí, la semana que viene tengo con la Comuna 15 una reunión. Ah, perfecto. Sí, pero ¿qué te parece? Y contame, porque en algún momento habrás dicho, che, ¿qué hago? ¿Cómo pago? Porque vos alquilás acá. Sí. Alquilar, hablar con el dueño, tuviste que negociar con todos, empleados, banqueme, ¿no? Los empleados siempre fueron prioridad, digamos, en el sentido. Para mí, digamos, a ellos nunca se les dejó de pagar y aparte existió la ATP que ayudó muchísimo, viste, todo el año pasado. Lo que fue alquiler fue hablar y terminé el año con una cantidad de deuda importante que por suerte después se fue pagando y ya hoy día estoy al día. ¿El estrés fue fuerte o no? Sí, fue difícil. Sí, fue difícil, ¿no? Fueron unos meses, digamos, los primeros dos, tres meses fueron muy difíciles porque hubo que adaptarse a cosas nuevas. Antes los domingos yo cerraba. Ahora tenés abierto. Tengo abierto el domingo. ¿Los horarios también son distintos? Y ahora abro todos los días, todos los turnos. Digamos, cambió mucho el negocio. ¿A qué hora arrancás acá, Gabriel? A ocho y media viene la primera persona. ¿Ocho y media de la mañana? Sí. Ah, pero para hacer proveedores. Ajá. Y cocina que empiezan a producir. ¿Y la carta cambió mucho cuando hacías el delivery? No, es la misma carta. Ah, la misma. Yo voy cambiando la carta por cosas. Por ejemplo, hoy te voy a hacer probar un plato nuevo. ¿Está bien? Sí. Pero en general, la carta, la base es la misma. También hice durante los primeros meses de pandemia el año pasado, hasta octubre, viandas congeladas. Ah, también. Vendía lasañas, vendía pastel de papa, guisoles de ahí. Oh, bien eso. Hicimos prepizzas. Cosas que ahora, por suerte, al tener la apertura de mesa y demás, no lo tengo que volver a hacer. ¿Lo hacés por ahí para la mesa también? Hago los platos. Claro. Y no estoy haciendo viandas congeladas como así. El año pasado teníamos también muchas viandas congeladas. ¿Y cómo sentiste al cliente? ¿Volvió el cliente que siempre te venía, que venía con la familia, que venía al matrimonio, o los amigos? ¿Viste que los amigos por ahí nos juntamos? Che, vamos a salgados a comer unas pastitas. Lo que es, digamos, hay un público determinado de una determinada edad que sí, que es como si no hubiese pasado nada. Ah, sí, tal cual. Mirá que bien. Los jóvenes en general, la gente un poco más grande está un poco más retraída. Y hay gente que está, digamos, todavía, que le cuesta volver a salir. Ajá. No estamos trabajando al mismo nivel que antes, pero estamos trabajando. Y con los deliveries y la venta de patas frescas, compensa. Sí, que muchas veces también se regalan desayunos a alguien que vos querés, a una amiga, a un amigo. Digo, también armaste, qué sé yo, por ahí una pasta, un vinito. Armamos una caja en Villacrespo, de Villacrespo, con dos restaurantes más, digamos, que estuvo funcionando el año pasado. Ah, con otros restaurantes. Sí, con la gente de ABC, que es la revista, Amo Villacrespo, que tiene una revista. Armamos una caja, que ellos la manejaban y estaban productos de Salgado, productos de Malbón. Ajá. No, 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 fuimos de Malbón. Fuimos de Malbón. Sí, claro. Bueno, Malbón. Y, ¿quién más estaba? Productos de Gamberro, que eso es lo que se ve en frente. Y otro de... Ah, armaban. Sí, sí. Qué bueno. Y me gustan de todo, la especialidad de cada uno. Ah, y productos de La Fuerza. ¿Viste el Bermud, La Fuerza? Sí. ¿Lo vi acá? Sí, sí. Listo. Habían una cajita que tenía un poquito de todo y la gente la podía comprar desde Amo Villacrespo y después, los días sábados, yo me metía todas las cajas en el auto y me ponía a repartirlas. ¿Vos lo hacías? ¿Vos mismo? Sí, yo mismo. Sí, sí, sí. La luchaste, la peleaste y acá estás. Te veo en otro contento. Sí. Sí, la verdad que sí. Estoy contento. Vamos a brindar con soda. ¿Qué te parece? Quería hacerte un regalito. No me digas. ¿Qué pasó? Esta camisa. Porque la verdad que... No sé si me mandas, son muy flacos vos. Ah, pero mirá, te enteras. Ah, me trajiste otra. Ah, el emblema de Salgado. Esta camisita que hice me pareció divino. Qué lindo. Voy a sentir cara cortada con esta. Qué chino. Qué buen recuerdo. Gracias, che. Qué bueno. Me encantó. Elegiste mi medida. Se ve que me estuviste estudiando. Sí, sí, sí. Lo pensé, lo pensé. Esteban, me alegro que Salgado esté vivo, que ustedes estén laburando bien. Así que, un placer. Un placer que nos recibas. Y bueno. Muchas gracias. Gracias, Esteban. Por favor, a vos, Diego. Vamos. A esperar el invitado. Para mi cita de hoy, invité a un compositor y artífice de la música. Por eso, una visita por la cocina resulta un buen plan. Con los fuegos humeantes y la cocina en marcha, solo me resta esperar a mi invitado de hoy. Para mi cita de hoy, os va a quedar listo un buen plan. Es una visita para mi cita, solo me resta esperar a mi invitado de hoy. Mirá vos, de otra época No sé si es tu época Porque vos sos más purrete que yo Sí, pero pará, soy fanático del sifón Y del pingüino Mirá vos, te voy a servir de acá Para los chicos jóvenes Una vez mis hijos me preguntaron ¿Qué es eso que tenés ahí, papá? Un sifón, le dije yo, no lo podían creer Claro, mirá que lindo Vinito tinto La soda de sifón es distinta Al agua con gas, ¿viste? Hay que darle también un poquito Porque si no salta y te salpica Claro, hay que saber manejarlo Qué lindo que vengas acá a Salgado, Maxi, querido Gracias por invitarme Yo estoy feliz porque estoy trabajando con vos Le quiero contar a la gente que estamos haciendo un programa Los domingos en América, a las 12 Que se llama Rock and Fun Donde yo me estoy dando una panzada de gusto Porque traes A tres tipos que son los ídolos de uno De toda la vida Gracias por invitarme Gracias a vos por venir Pero de repente de estar con No sé, el otro día que estuvimos con Marcelo Moura De Virus Con Cucho, los decadentes Me estoy dando un gusto Y escucharlos Bueno, Juana la loca Y escucharlos cantar otras canciones Y vos cantando con ellos Pero digo Es toda la adolescencia de uno Escuchar esas canciones Y ahora tenerlos ahí en ese fogón Que vos armaste Tan lindo, ¿no? Pero digo Más allá de eso Yo empecé a leer cosas tuyas Que yo digo ¿Cuántas canciones se tenés? ¿Ya vas escrita vos ya? Sí Debo haber escrito ya 300 canciones ¿Pero y cómo tantas? ¿Cuántos años tenés vos? Yo tengo 40 40 años ¿Y cuándo arrancaste a escribir? Mirá, yo arranqué casi de casualidad en la música Ah, ¿por qué? ¿Qué hacías antes? Estaba intentando hacer secundaria Ah, ¿intentando hacer secundaria? Intentando Estaba haciendo secundaria Pero tenía algunos problemitas con eso Sí Entonces hubo un año Que quedé libre Entonces la verdad que me quedó No sé, medio año Que no tenía nada que hacer Sí Y a raíz Yo no tocaba nada No hacía nada Esto 17, 18 No, no era músico No Y a raíz de que un primo mío Estaba estudiando guitarra Voy a la clase Y dice Veníme que acompañamos a la clase Que se yo Y estaba el profesor ahí Y yo le digo Mirá Carlos, ¿no? Carlitos querido La verdad que no tengo nada que hacer Tengo tanto tiempo ¿Por qué no venís a mi casa A darme un par de clases de guitarra? ¿Tenés guitarra? Me dice No, bueno Yo llevo la mía Entonces vino el profesor Creo que me dio una o dos clases Y ya en la tercera clase Ya estaba componiendo canciones Me salía natural ¿Pero qué? ¿Impaciente? Me salía natural Sí, me salía natural hacer canciones Evidentemente entendí Cómo se mezclaban los acordes Tan rápido Y empecé a hacer canciones Y ya el año Yo ya me había ido a grabar Estados Unidos Con el productor de Ricky Martin Con este, con el otro Era como evidentemente la música Conmigo estábamos Antes tendrías alguna comunión Con lo que es la música Por lo menos como oyente ¿No? ¿Pose dirías? Sí, siempre fui un fanático escuchador No sé si existe esa palabra Sí, no importa Nosotros lo inventamos Claro De música Y evidentemente era algo que tenía ahí Que, boom Explotó Entonces Vos hablás de las composiciones Yo empecé a escribir muchas Muchas canciones para tele Jingles Jingles Y no sé Cortina hice la cortina de doble vida De doce corazones La primera Que salía en Canal 13 Sí Después hice Bueno, después con los años hice otras cortinas Después me armó una shinglera Pero para Adrián también hiciste Para Adrián hice después también Sí, para suar Para suar, solamente vos Que toda la música de la banda De los colosales ahí ¿Qué era cuando él hacía las mímicas De las canciones? Sí, que el otro día justo lo vi a Adrián Y le conté que estábamos trabajando juntos Me dijo Qué bueno Y aquí está Fusfero, pero Sí ¿Qué nos has traído? Trajimos unos javioles Chimero y enelto Salteado con jengibre Cale Y leche de coco ¿Cale? ¿Qué es cale? Cale Es como una ceca Ajá Mirá Una hoja de brócoli Sí Ah, mirá vos Qué bueno Y con los tomates chéveris Y queso rallado no va Porque yo soy medio fan Ah, sí Te olvidaste Me olvidé Pequino de tazos Ah, bueno, pero no importa Podés ir, miré, ¿no? Sí Quizás no tenías más manos para traerlo Claro Gracias, eh Qué bien presentado que está Una maravilla Me encantó Qué rico ¿Sos de la pasta o sos de la carne? De todo Soy de todo Yo también Soy de todo Es todo Bueno Y bueno, le contaba a Adrián Que yo había hecho la música de eso Gracias Y me acuerdo que cuando me invitan O me convocan para hacer la música Para que cante Adrián Me acuerdo que el profesor me dice Tenés que hacer algo que sea en el tono de Adrián Y yo qué sé cómo es el tono de Adrián Entonces me empecé a imaginar esa voz Yo tengo que cantar así Claro Entonces me imaginé así Un tono así Y la verdad que todas esas canciones Fueron, por suerte, un éxito Pero aparte lo hace tan bien Eso es tan divertido Cuando hace la mímica y todo lo demás Sí, sí, sí Es muy gracioso la gestualidad de Adrián Es bárbaro Y después empecé a escribir para otros artistas Ajá Que fue Empecé a escribir para los tequis Ah Que después, bueno Escribimos muchísimas canciones con los tequis Que después un disco estuvo nominado Al Grammy Latino Mirá Y después aparece lo de Cristian Castro Escribirle canciones a Cristian Que la verdad que ¿Cómo llegas a escribir? ¿Cómo es que un día uno De repente De dos clases de guitarra Ya escribiste Y un día estás escribiéndole a Cristian Castro ¿Cómo es el puente en el medio? Mirá, no hay una explicación León Jeco una vez lo escuché decir Que dice que las canciones Te la mandan de algún lado ¿Viste? Porque A ver ¿Cómo te llega, por ejemplo, los tequis? Sí Ahora volvemos a Cristian Que cantan todas canciones Que tienen que ver con su tradición Con el carnaval Con la Pachamama Quizá no es la tuya Con su tierra ¿Cómo a mí me baja toda una cuestión Sin ir a Jujuy Hasta otro carnaval Que habla todo de los paisajes ¿Cómo lo dice? No sé Bueno Son canciones que salen Yo he pensado que fue a Verona Y escribió Romero y Julieta Mirá cómo te mirá dónde Te puedo sacar Muy bien Muy bien Entonces Vená, yo dámelo y al quesito Sí Está muy lindo Mucha pinta Lo vamos a probar Sí Pero bueno Y después empecé a Volqué más a la parte de cantante Aunque nunca dejo la parte de compositor Sí Bueno, vos tenés una balada Tenés unas canciones tuyas Que son espectaculares Espectacular Escribiste también a Luciano, ¿no? Sí, en realidad Cuando las canciones de los tequis Empiezan a tener tanto éxito Que quiero aclarar que siempre las escribimos juntos Sí Las inicio todo y después poner los tequis Y le dan su toque Ellos, como esas canciones van a mí Ahora tenemos un montón de duetos Y queremos que los escriba vos Entonces empecé a escribir los duetos Con Soledad Con Luciano Con Caligari Con Dred Marat Entonces terminé escribiendo para un montón de gente Sí ¿Qué es? ¿Te viene? Un día te sentás y decís Bueno, los tequis te dicen Che, Max, inscribime algo Y ¿Así es? ¿O no? ¿Vos le mandás? Bueno, primero decís Un lunes a la tarde Decís Che, muchachos Se me ocurrió esto para ustedes No, en realidad yo laburo más a pedido No es que tenga un stock de canciones Y yo esté para este Este para otro O sea, me convocan diferentes artistas Ahora te cuento como folio de Cristian Que es una linda historia también Y trato de ponerme Es como un actor, ¿no? Cuando a vos te toca interpretar Por ejemplo, ahora que estás haciendo ahí en Tok Tok A mí es lo mismo Te tengo que poner en la piel del cantante Claro De lo que ellos hacen De lo que gusta de ellos Claro Lo que el cantante quiere decir O lo que supuestamente va a decir el cantante No es fácil, ¿eh? No es fácil A vos te sale, pero Para otra sería imposible Para mí sería imposible A mí me sale, pero Pero No sé bien por qué me sale No es una cuestión Pero tiene que ver con eso ¿Te viene la música en tu cabeza? Me viene toda la vez De repente, por ejemplo Hasta el otro carnaval Me vino toda la vez Y por ejemplo también Me salen canciones A presión Por ejemplo, me dice Mañana a las 8 de la mañana Hay que entregar un tema para No sé, para su ar O para Cristian Castro Ponele ¿Cómo llegó a Cristian Castro? ¿Cómo se llega? Siempre es por Primero porque te escuchan Y porque tenés un currículum Entre comillas Y después Tiene que ver mucho con Golpear puertas ¿Viste? Empujar, empujar, empujar Hay un amigo de un amigo Que conoce a Cristian Que va a tal lugar Entonces yo tengo un amigo Que le digo Que supuestamente conoce a Cristian Que lo conoce a Cristian Y le digo Mira, cuando ven a Cristian a Buenos Aires Yo te pido, por favor Sentame en una mesa con él Para que yo le pueda contar Que soy compositor Y ver si me da la posibilidad Dice, bueno, no es fácil Claro, porque debe haber Mucha gente que se le debe juntar Por la misma razón Aparte un tipo que ha metido 18 puestos número 1 Vendió 30 millones de discos físicos Estamos hablando De uno de los mejores cantantes De la historia de música De Spano Parlante Entonces Voy a una mesa Me consiguen la cena Yo, viste, ahí Nunca, cuando me consiguen Un contacto de eso Nunca hablo calladito Hasta que salta uno y dice ¿Sabés qué? Maxi es compositor Cristian, me acuerdo Estábamos comiendo Aprovecho de comer Estábamos comiendo así Así que ya es compositor Sí, bueno Componemos un tema para mañana Qué bueno Bien a prueba Así Y qué lindos esos desafíos Porque a uno le sale El que tiene adentro Esa cosa de tribunero ¿Por qué no me compones Un tema para mañana? Esto es sábado a la noche De dos de la mañana Yo, ¿cómo hago para mañana Entrarle un tema a Cristian Castro Que encima le guste Para poder laburar con él? Ojalá que se levante tarde Habrá pensado De hecho sabía Que se levantó A la tarde Pero a uno de cuatro O cinco de la tarde Entonces nos vamos Saco una foto Súper cholulo Y le digo Le digo a mi amigo Arma un grupo de chat Que ya era bizarrísimo Tenía un grupo de chat Con Cristian Castro Arma un grupo de chat Que yo voy a componer algo Hoy voy a intentar componer algo Y se lo mando Así con la guitarra Porque no es que tenés tiempo De ir a un estudio Esto es Claro Si funciona con guitarra Artesanal Mal cantado Artesanal Es que va Entonces Bueno Cristian había contado ¿Y a dónde te fuiste a grabar eso? A mi casa A tu casa A mi casa con la guitarra Cristian había contado Una de sus últimas En la cena En la cena Yo había pescado Todo lo que Había le había contado Que se había separado De una de sus De su última novia Entonces Yo pesqué toda esa historia Y la volqué en una canción Y al otro día O sea A las dos de la mañana Me fui a dormir A las doce del mediodía Ya había compuesto la canción Y se la mando Cuatro de la tarde Audio de Cristian Hola Maxi Bueno Disculpe el horario Muy bueno esto Muy bueno Muy bueno Me encantó Juntémonos a trabajar Bueno así fue Que empecé a trabajar con él ¿Y qué canción era? No me acuerdo Esa no quedó Bueno Esa fue la puerta Esa fue la puerta Para después Lo que sería nosotros Un casting Sí Lo primero que escribí Que escribí Para él Fue Él me mandó Todos unos sentimientos Que tenía Cuando fue el terremoto De México Creo que en el 2017 No quiero pifear Con algo tan importante Entonces Yo compuse Toda la letra Y toda la música Según los sentimientos De Cristian Y bueno La grabó Salió Se escuchó en todo México Lo dirigí en el estudio La verdad que eso fue Fue increíble Y después Con el tiempo Él me dijo Y sos cantante también Porque cuando uno Te llaman para componer Claro Generalmente vos no No está bueno Que yo canto también Mirá mis discos Cuando te aburra para componer Compone como sea Vos te llaman para dirigir No digo yo soy actor No Está dirigiendo Te quedaste en ese lugar Claro Y me dijo Che Qué bueno que está tu disco Porque elegí Una canción Que quieras defender Y yo la grabo con vos Un copado Impresionante Un copado Un copado Y después me hice amigo La verdad que Cristian es un pibe humilde Pide de la gente Qué bien eso Y discos tenés ya varios Y creo que está por sacar Uno en cualquier momento Bueno Ciudadanos del Viento Del 2020 Estuvo nominado Al premio Gardel Como mejor album Artista Romántico La verdad que Fue increíble Muchísimos años Soñé con eso De la nominación al Gardel Más allá de ganarlo No Pero la verdad que Estos años se me dieron Muchísimas cosas Yo siempre digo cuento Por eso es que la gente Ahora me ve Me empieza a conocer Me ve en la tele Yo soy un Un trabajador de la música Yo siempre laburo Toqué en todos los lugares Que te puedas imaginar En este barrio Y su montón de conciertos Acá La web Y bueno Las cosas se empezaron a dar Y sí Bueno Tu nominación De Ciudadanos del Viento Y ahora estoy grabando Un álbum nuevo La verdad que es un desafío Todas canciones tuyas Todas canciones mías Igual me gusta No sé que yo soy un compositor Y podría escribir Todo mi álbum De hecho yo tengo Un álbum escrito Me gusta colaborar De la misma forma Que también Van los artistas A Rock and Fan A tu programa También está bueno Que a lo mejor invites A cantar algún tema Con vos Sí De hecho yo tengo Voy a grabar un dueto Con Leo García Ari Pucheta Patricia Sosa Tengo mucho feat ahí Se dice ahora Y la verdad que Muy contento Vamos a brindar Por tu presente Por tu pasado Y el futuro que se viene Vamos a un corte Pero ahora quiero Que también me cuentes Que con Arjona También tuviste algo que ver Y cantaste con él Sí Así que Obvio Vamos a corte acá Con Masi Pardo Compositor Prolíntico Cantante Conductor Todo junto Acá en Pantaglorico Todos los comensales Que llegan a Salgado Se encuentran con el estilo Típico de los bodegones De barrio Los pisos son De hace más de 30 años Y siempre está presente El sifón de soda Y el clásico pingüino Si bien el menú Tiene opciones clásicas Lo que lo distingue Son las más de 20 opciones De pastas rellenas caseras Y salsas de lo más innovadoras Toda la producción es casera Y la masa se realiza manualmente Por eso Salgado Alimentos Se convirtió en un referente De las pastas caseras de Buenos Aires La charla con Maxi Pardo Continúa en un clima lleno De historias relacionadas Con la cocina De las canciones De artistas consagrados Maxi, acá estamos nuevamente Hay un segundo plato ¿No te parece? Que río que estaba ¿No? ¿Viste? Impresionante Contame una cosa Vos que dijiste Que entraste En la música de casualidad ¿Qué tenías pensado? ¿O qué tenían pensado? Tu viejo decía ¿Qué decían tus viejos? ¿Queremos que seas? Mi viejo siempre fue Comerciante Local Bazar Siempre Siempre se dedicó A la venta De artículos Digamos Del hogar Entre contillas ¿Cómo llama tu viejo? Mario ¿Y tu vieja? Marta Y yo creo que mi viejo Se pensó que yo iba a laburar Con él en el negocio Bien tradicional Claro Y la realidad que un poquito Cuando en el secundario Las cosas empezaron A fallar Mi viejo se empezó A preocupar un poquito ¿Y vos empezaste A hacer la guitarra? Sí Por eso lo llevaste a Cucho El programa Porque hizo la guitarra Exactamente Tu viejo sería Alberto Castillo Si yo creo que Con la guitarra en la cabeza Te habrá dicho Mi viejo es un tipo Que con Digamos Me apoya Con esto Siempre me apoyó Siempre me apoyó Con esto Pero en algún punto Siempre como que está Lo que pasa Que a veces decís El padre que no te apoya Si vos querés ser actor O si vos querés La realidad es que también Es una preocupación Porque la verdad Que tenemos profesiones Súper difíciles Y como padre se preocupa ¿De qué vas a morfar? ¿De qué vas a ir? ¿Qué trajiste? Basta Te pido por favor ¿Qué trajiste? Uno con Grigliani De relleno Con ricota Espinaca Salteado Con toco Gratinado ¿Los dos son iguales o no? Son iguales Ah, muy bien Sí 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 Creo que el metal es perigente Los Grigliani Con Quigliani Con Quigliani Ajá Qué bárbaro Esto es bien gratinado Es una frase italiana ¿Y Marta qué dijo Cuando vos dijiste Bueno, me voy a dedicar a la música? Tu mamá Y mi hija siempre va como atrás Como ahí como Apoyando Apoyando Sí, sí Cuando empezaste a escribir Para todos estos grosos ¿Qué decían en casa? No podían creer La rapidez con que hiciste todo aparte Sí La realidad que en ese momento Y generó como Llamaba la atención Porque en un momento Empezó a acelerar Después me sale una gira Para hacer con Arjona Para cantar con Arjona Por toda Latinoamérica Entonces hice Siete, ocho ¿Qué es el lonero de él? El lonero de él Costa Rica, Honduras, Guatemala Panamá Y encima me pasó ¿Con qué banda estabas? ¿Tu propia banda? No, yo cuando me voy de gira Que tuve la suerte De tocar en varios países Tengo una banda local Ah Entonces en Centroamérica Tengo una banda de ticos Gente de Costa Rica Espectaculares Que me los presentó Nito Mestre Pero lo que me pasó ahí Fue increíble Porque como Se hizo promoción Que yo iba a ir a A Centroamérica a cantar Acá Me iba mejor como compositor Que como cantante O sea cuando El Maxi Pardo cantante En los últimos años Como que despegó Sí, sí Entonces Llego a Costa Rica Costa Rica Con mi mochilita Y veo que hay todos Fans Con pancarta Con Maxi Pardo Entonces yo obviamente Le digo No hay forma Que esto sea real Le digo El manager en el momento Vos lo armaste todo ¿Y qué te dijo? Te juro que no Te juro que no Bueno Increíblemente Obviamente Los fans de Arjona Empezaron a investigar Y muchos se hicieron fans De Arjona Del club de fans De Arjona De allá Por ver el tándem Sí Y empezaron Hoy en día Después sigue haciendo Muchos conciertos En Centroamérica Durante años Gracias a esa oportunidad Que tuve Y bueno Tengo no sé Tres clubes fans Tenemos a E.K.L. La presidenta De mi club de fans De Sin Frontera Que está allá Atrás de cámara Y bueno Eso es increíble Pero después dije Para alguien Yo también me voy a tocar Mucho afuera Porque si abrí Conciertos de Camilo Sestos En Los Ángeles En Chile ¿También no miras esto? Abrí a Marcantonio Solís Brian Ams Acá en el Luna Park Hice mucho Pero dije Yo estoy por ahí Todo lo que hice En el exterior Alfombra Roja De los Latin Grammys De esto Pero no estoy Mostrando mi música En Argentina Quizás hubo un momento Donde mi música Empezó a despegar Y me fui Porque también tenía El laburo allá De hecho Está el laburo allá Quiero volver Para hacer una gira Claro Y de repente Empezan a hacer Los laburos allá Los conciertos contratados Entonces Pero después dije La verdad que si yo Quiero pegarla Como cantante Acá en mi país Tengo que quedarme En Argentina Porque te tenés Que dar la labura de acá Porque si O sea Si te vas a Centroamérica Para romperla Tenés que quedar ahí Si te vas a México Tenés que instalar No la pegó ¿Y ahora tu música Llega allá? A gente que siempre Te siguió Tan permanentemente De hecho ¿Te sigue sorprendiendo Que siga habiendo ¿No? ¿Saben del programa? Del programa de tele Aún live y están No importa la hora Saben todo Qué fuerte Están todos los clubes fans Cuando venís a Guatemala Cuando venís a Honduras Cuando venís a Costa Rica También ahora España Está pasando con España Que hizo una canción Que se llama Que vuelva Que es una canción De un artista español Juan Malderrama Que hizo una canción Que habla de Fue el año pasado Que vuelva todo Lo que la pandemia Nos quitó Y esa canción Y esa canción se viralizó Y pegó mucho en España Entonces ahora tengo Tengo un club de fans En Granada Tengo un club No, qué fuerte eso De tus canciones La que vos más sentís Que te representa A vos Que está cuando la escribiste De mis canciones Sí, para vos Las mías Cuando la cantás A vos mismo Te sigue emocionando cantar Yo creo que hay una canción Que a mí me gusta mucho Que se llama Ciudadano del Viento Que es la que da nombre Al disco Ciudadano del Viento Que te dije Que estuvo nominado A los premios Que es una canción Que habla de Que somos Somos como una Una pluma Que estamos en el viento Flotando Y nos dejamos llevar por Como la Forest Gump Como la Forest Gump Por ejemplo Y que vas Dejándote llevar Por el destino Por lo que fluye Pero tu ejemplo Es de lo mejorcito Pero aparte Eso como en esa canción Con la magia De que la pluma Cae pero después Vuelve a levantar Claro Si cae así Pero después un viento La levanta Y eso es un poco Lo que soy yo Yo soy un empujador Soy un tipo Que ha resistido Los golpes En varios aspectos De la vida Hablando profesionalmente También Porque la música Hoy estaba haciendo Una entrevista Con Vorterix Y me dice ¿Qué cosa le puedes decir A los nuevos músicos? Para ser músico Tenés que tener Una tolerancia enorme A la frustración El umbral Tiene que ser muy alto Porque si no te metas En la música Siempre digo la frase ¿Te acordás De la película Rocky Balboa Cuando lo agarra el hijo Y le dice Que en la vida No es tan importante Los golpes que da Sino lo que estás preparado Para recibir Totalmente Que lo diga Rocky Ese personaje En la última Cuando ya está viejo A mí esa frase Me quedó Y siempre la pongo En mi Instagram Y lo pongo también En Facebook Porque creo que El talento Que puede tener una persona Porque cuántas veces Escuchamos que Yo tenía en el barrio Un pibe que jugaba mejor Que Maradona Yo tenía uno Que jugaba mejor Que el Bocha Que el Bochini Que el Beto Alonso ¿Dónde están? Y están en una pulpería Tomando una cerveza Porque nunca quisieron Entrenar No solamente es talento Es un cóctel De cosas De perseverancia De tolerancia De ser buena gente También Es así Y siempre digo Todos los no Que recibís Que van a ser 150.000 Tenés que usarlos Como gasolina Para seguir adelante A mí cada no Que me dicen es Te hace más fuerte Me hace más fuerte Me hace más fuerte Entonces Siempre a mi manera Siempre seguí Siempre estuve En movimiento El tema es Cuando te quedás en tu casa Hoy no me llama nadie Vos no te llaman nadie Agarra la guitarra Y toca donde sea ¿Qué canción De toda la que escuchaste En tu vida Que te emocionaba Te hubiera gustado Escribirla a vos? Dice Este monstruo Escribió esto ¿Cómo me hubiera gustado Me hubiera gustado Yo no sé si Me hubiera gustado Escribirla a mí Sino que Yo te puedo decir Una canción Que para mí Cuando Cuando la escuché Me empezó a gustar Me volví un loco Por la música No por el deseo De Que fue un tema De los Guns and Roses Switch a love mine Mucha gente Que está de la serie La conoce Y seguramente Sabés cuál es Sí Viste Cuando escuché Cuando escuché Esa balada Power rock Y después vi el video De un colorado Corriendo como un loco Me dio Mandando todo al diablo Dije Me gusta esa actitud ¿No? Te gusta esa actitud Correr Cantar Esas cosas de liberación Sí Y después No sé Eso fue lo que dije Oh Ahí me empezó a gustar La música Desde otro lado Sí ¿Sabés lo que me gusta tuyo En estos transcurso Que te vengo conociendo? Nada que va con Arjona ¿No? No Pero digo Vos tenés una imagen Muchacho de barrio Que se viste bien Que se cuida Digo Es lo contrario El rock Y a mí me gusta Esa fusión Entre lo que hacés como rock Que también hacés balada Pero que tenés una imagen Del pibe de barrio Que cualquiera podría ser Mas y pardo ¿Entendés? Porque a veces uno ve y dice Bueno Danza el rock De la pollera ¿Entendés? No es tu onda No es tu estilo Yo creo que El rock es una forma de vivir También Es un estilo Claro Siempre tuve como una cosa Sin ser Usar la agresividad O ser Cuestionarme Las cosas impuestas ¿No? Ya cuando Yo me acuerdo que Lo que digo Esto es un programa Que Sí Relajado Libre y relajado Y estoy con vos Y un amigo Y total no lo ve nadie Me acuerdo que me pasaba Que había ciertas materias Que yo decía No me interesa Para nada Y lo sentía Y era chico Decía Es como que todo el tiempo Estaba buscando algo más Que me dé más vuelo Que me lleve A otra cosa Y por ahí salió Un lugar de rebeldía Como Esto a mí no me parece Es que cuando uno sale De lo que uno es Es difícil Que después le vaya Si de chico Cuestionás un poco Y te cagan a pedo También No pero a la gente También le gusta Lo genuino Y vos sos él Esta persona Que conozco acá Y que estamos conociendo ahora Más allá de lo que es Tu música Tu letra Y eso es lo lindo Y también es una manera De romper el molde De no ser como los demás Si es difícil Es difícil Porque como vos decís Por ahí Se pide sobrio Supuestamente Que hace todo No la verdad Que siempre me la jugué Por lo que quise Y con un costo alto También Tiene O sea Elegir Y tomar Y seguir Perseguir un sueño Tiene un costo No es que Siga un sueño Y qué sé yo Como decís vos Sí La suerte La tenés que empujar Todos los días Y seguir adelante Un querido amigo Como Eduardo Usni Cuando empecé Videomatch Y yo no metía Ninguna nota Y me costaba Y qué sé yo Me dijo Tienquito No gana la carrera El que corre más rápido Sino el que conoce El camino Muy bien Muy bueno Y vos te hacen Un muy buen camino Vamos al próximo corte Y ya venimos Con más Pantagrélico Con mi querido Maxi Pardo Acá en Canal de la Ciudad Disfrutarlo Gracias Uno de los secretos De Salgado Es que no utilizan Las máquinas de pastas Con planchas mecánicas Todo se prepara De forma manual Se estira la masa En una gran mesada Se rellena manualmente Y se cortan Con el molde De ravioles Las pastas Son súper frescas Y se preparan A diario Según la demanda Del cliente Más y qué bueno Que puedan volver Ahora a los conciertos Presenciales ¿No? Sí La verdad que Se extraña ¿No? Tocar en vivo Tener el calor de la gente Y todo lo demás ¿No? Mirá Volví a entrar a un teatro Viéndote a vos La semana pasada En Tok Tok Que la pasé espectacular Fue bárbaro Y ya estar ahí Dije Wow Yo quiero estar ahí arriba Quiero subir a cantar Por suerte vuelven Ahora Voy a estar en El 21 de octubre 23 de octubre En Tres Arroyos Ah sí Con toda tu banda Que tenés una banda En el teatro municipal Con la banda Todo suena Golodioso El lascorista El baterista El guitarrista Todo Bajista Tenés Qué bien seleccionaste Esa gente Yo lo escucho Y no lo puedo creer Como suena Pero son años No es que es Fácil no más No es que yo La banda se va armando Con los años Suena Y son pibes Que aparte Digo Los pibes están ahí Laburando también Porque son estudiosos Claro No es Aguante el rock and roll No Estudiosos Todos pibes que fueron A la escuela a estudiar Que sacaron becas Para estudiar Pero estudian Y estudian Y siguen estudiando Un montón Y son todos grosos No, no, el primero El 23 Están en Tres Arroyos Tres Arroyos El 6 de noviembre Voy a estar en Villa Ramallo En el Tres Arroyos En el Teatro Municipal Y en Villa Ramallo En el lugar que se hace En conciertos Que se llama El Bosque Y bueno Por suerte Hay muchas cosas por salir Qué lindo Y aparte Hablábamos con todos los músicos Los grandes Los chicos Los techs Por ahí hoy no terminó De dar la vuelta A volver a hacer negocio Pero la necesidad De cantar está Pero el artista Aunque salga empatado Tiene que subirse A veces con más éxito A veces con menos Pero queremos estar Arriba del escenario Y que la gente Se va animando Y sabemos que los conciertos No contagian Que el teatro no contagia Que contagia emociones Nada más La verdad que Yo tuve la suerte Mirá Esto es increíble Que apenas empezó la pandemia Yo siempre estuve Arriba del escenario Porque poder hacer Primero hice cita con el amor El primer programa Antes que tocamos En lugares que están en Youtube Lo pueden ver Citan con el amor En lugares emblemáticos De la Ciudad de Buenos Aires Arriba de las cúpulas Con banana por redón Unas tomas aéreas No se podían creer Y yo ahí tocaba Entonces lo certé Y decía Ay que bueno Que me invitaste a tocar Me sacaste de mi casa Entonces nunca dejé de tocar Pero el calor del público No lo tenés Es otra cosa Es como hacer streaming No lo tenés Así que feliz de volver Y bueno Vamos a hacer acá a Buenos Aires Y bueno Y la verdad Siempre agradecido a la gente Que te Bueno ¿Qué pasó? Perdón Sí ¿Qué nos trajiste? ¿Qué trajiste? Tiramisu Uy para Maxi esto Uy bueno Esto es para Maxi Tiramisu de Salgado Espectacular Bueno Ah sí? Bueno Muchísimas gracias Bueno maestro Bueno ahí me llevo Gracias Me llevo la bolisita Salgado Bueno gracias Y mientras tanto Rock and Fan También Todos los domingos Dos en Medio en América Con la compañía de Diego Pérez No sé si lo conocen Dos en Medio en América Que la estamos pasando Bárbara Bárbara Con los músicos extraordinarios También Comida rica Como hacemos acá Con Cucho Y con una banda hermosa También Sí Nos estamos divirtiendo mucho Sí la verdad Muy generoso De invitar a todos los músicos Que a lo mejor No están Quizás En los momentos Donde están en el tapete Pero vos invitás A los que todos amamos Eso me parece extraordinario Me parece extraordinario Y a nuevos valores también Sí Es increíble Porque por ahí Viste que está hablando mucho Del target de la tele Por ahí el tipo de público Yo sé mucha gente Que quería ver esos músicos Sí Y por ahí con los programas De música que hay hoy Es más orientado A otro tipo de público Sí Pero también Justamente Al traer nuevos talentos Para los chicos Que están en las redes Son los talentos actuales Exactamente Que también el target También pueda escuchar Y conocer Artistas que la están rompiendo Sí Por otro medio de comunicación Totalmente Totalmente Maxi Un millón de gracias Gracias por venir A vos A tu producción Es un placer Y es lindo Saber que alguien Que la luchó La peleó Le está yendo bien Y cada vez mejor Y que tocó con los grandes Como tocaste siempre Y le está dando oportunidades A millones de chicos nuevos Y a grandes también Así que Brindo por eso Ahora con Soda Vamos con Soda Gracias Maxi Pardo Pantagroelico La rompió Gracias Aguanta el rock Cuando conocés Salgado Alimentos Querés estar descubriendo Un secreto Un restaurante Que mezcla Una estética retro Por almacén Con boliche de barrio Salgado Alimentos La fábrica de pastas Que se convirtió En el restaurante Más querido De Villa Crespo Más querido Gracias.